Dejó su Star Wars, la Guerra de las Galaxias, y bajó entre los terrícolas inmortales a escribir y pronunciarse con un comunicado en redes sociales. Esto es, digo, Diego Luna es otro ciudadano, tiene todo el derecho de expresarse, pero ojalá que no sea la farandulización de un tema tan importante como este, que nos puede confrontar en opiniones, por ejemplo, a Manuel Hernández Borbolla con su servidor. Yo no estoy de acuerdo, respeto mucho a Manuel, yo no estoy de acuerdo, pero de ahí a esto de Diego Luna, lo saco porque el propio Pigmenio lo mencionó. Bueno, dice Diego Luna, aquí el comunicado de seguridad sin guerra. Se debe impedir el golpe de Andrés Manuel López Obrador a la Constitución. Ya salieron igual que de Nisra, ese hombre, golpe de Estado, no sé qué. Por años la expansión militar ha sido una decisión inconstitucional. La guerra de Felipe Calderón, la ley de seguridad interior de Enrique Peña Nieto, toda participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, en los hechos o en la ley, es violatoria de la Constitución. Pero ni Calderón o Peña se atrevieron a lo que ha hecho y anunciado López Obrador. O sea, es peor López Obrador que Peña Nieto y Calderón, de acuerdo a estos cabrones. Con mucho respeto, con mucho respeto. Con el silencio cada vez más insoportable de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente ha militarizado la Guardia Nacional Civil que está en la Constitución, como lo quería antes de que el Congreso de la Unión se la negara en febrero de 2019. Pero el acuerdo militarista de 2020 con el que ha hecho fraude a la Constitución y el anuncio de una reforma para entregar la Guardia Nacional a la Sedena, ahora se suma a la declaración de lo poco que le importa a López Obrador la Constitución y la democracia. Entregar la Guardia Nacional a la Sedena por un acuerdo presidencial es un golpe militar a la Constitución. ¿Un golpe militar? No mames, golpe militar el de Pinochet. No, 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 qué falta de honestidad intelectual. Es el desprecio por el Congreso, la imposición de las Fuerzas Armadas al Poder Civil y una condena permanente para la paz y las víctimas nuevas y anteriores. No sólo el Congreso debe negar la reforma, la Suprema Corte debe convocar a las audiencias públicas con víctimas y expertos para deliberar ya los asuntos que no han querido resolver y la sociedad debe manifestarse en contra de la amenaza más grande que ha recibido la democracia. Firma el colectivo Seguridad Sin Guerra. Dejémonos de películas de acción, nótese mi sarcasmo, y escucho tu opinión, mi cariño.